Comienza en Radio María, la vida como es, con José María Contreras. Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Son las 10 de la mañana en Canarias y las 11 en la península. En el programa de hoy, hubo personas que en el programa anterior me dijeron que continuara con el tema y realmente este tema estaba inacabado. Siempre está inacabado un tema. Recuerden que la semana anterior hablamos del sexo y la ley de los rendimientos decrecientes. En esta semana vamos a hablar de un tema que a mí también me parece que es de una rabiosa actualidad. El sexo en el noviazgo une o desune. Es un tema, es un tema vital. O sea, todo esto ha surgido, una persona me dijo, es que, una persona casada ya, me dijo, es que yo no he tenido noviazgo, yo solamente he tenido sexo en el noviazgo. El sexo en el noviazgo, el sexo, sobre todo a edades tempranas, es una cosa que obsesiona mucho. Sobre todo al hombre, porque el hombre lo que busca es sexo, aparentando que da amor. Luego ya amará, no quiero decir que con esto el hombre no ame, pero los primeros movimientos de su afectividad son buscando sexo, aunque aparente que da amor. Y la mujer lo que busca es amor, y algunas veces para encontrar ese amor da sexo. Y entonces ahí se conjuga el que el hombre parece que ama, y la mujer quiere ser amada, y se conjuga, y tenemos sexo, mucho sexo muchas veces, en algunos noviazgos. Y esto es lo que yo quiero tratar ahora de si esto beneficia o perjudica al noviazgo. El sexo en la pareja, el sexo en el noviazgo, ¿une o desune? Es una pregunta que con frecuencia se tendría uno que hacer. Si ese sexo que está teniendo realmente le está uniendo o le está desuniendo a la otra persona. No, yo muchas veces pienso que se han roto, por lo menos yo he visto romperse noviazgos, que desde mi punto de vista, puedo estar equivocado evidentemente, hubieran sido muy buenos matrimonios. Se han roto por el sexo. Porque el sexo, igual que los dulces de Navidad, cuando se toma, estoy hablando en Europa, cuando se toma en el verano terminan empachando, el sexo cuando se toma, cuando no se debe, yo creo, y lo tengo comprobado en muchísima gente, termina empachando, termina aburriendo. Y cuando el sexo aburre, hay que tener cuidado, porque el siguiente paso es el vicio. Lo he comprobado también. Vosotros sabéis, me lleváis siguiendo muchos de vosotros siete años, y yo lo agradezco, que yo hablo fundamentalmente de lo que veo en la vida, de lo que veo en las personas, de lo que me cuenta la gente. Y es que llega un momento en el cual, como decíamos en el programa anterior, es un tema que es que es muy difícil de no llegar a la ley de los rendimientos decrecientes, de no aburrirse todos los sentidos, si se toman de una manera exagerada, terminan empachando. Es que este tomó de niño no sé qué y no sé qué y tal, y ya no lo puede tomar mal, lo aborreció. No quiere decir que aborreció comer, sino que aborreció esa comida. No quiere decir que no le guste tener sexo, sino que no le gusta tener sexo con esa mujer. Y esto empieza en muchísimas ocasiones, muchísimas en el noviazgo. Y llega la gente al matrimonio marchitado, aburrido, sin ilusión, porque al hombre una de las cosas que más le ilusiona de casarse es que va a tener relaciones sexuales, eso es indudable. Si no hubiera relaciones sexuales, habría que ver cuánto hombre se casaba. Cosa que a la mujer muchas veces le parece una niñada, una de las muchas simplezas que el hombre tiene, pero es así, es así, es una cosa que hay que admitir como es, es así. El sexo, dentro de las instrucciones del hombre, perdón, porque el hombre tiene instrucciones, ¿no? Es decir, las instrucciones del hombre, tú compras una lavadora y tienes sus instrucciones, y si la sigues al pie de la letra, sacará el 100% del rendimiento, porque esas instrucciones las ha hecho quien ha creado la lavadora, quien la ha hecho la lavadora. Pues el hombre tiene instrucciones, el hombre es una criatura, un creador, y las instrucciones del hombre nos las ha dado Dios. Y esas instrucciones son los diez mandamientos. Y uno de ellos, no el más importante, porque si fuera el más importante, pues sería el primero, está a la mitad de la tabla. Uno de ellos es, no cometerá actos impuros, y otro de ellos es, no desearás la mujer de tu prójimo. Porque en el noviazgo, esa mujer, ese hombre, no es nuestro todavía. Y entonces, al no ser nuestro, no hay que desearla. Desearla, me explico, tiene que gustar, tiene que, por supuesto, desearla es poseerla, o desearla con la imaginación, en el sentido morboso de la palabra. Y si siguiéramos las instrucciones, yo tengo un amigo, lo he contado muchas veces, que es vietnamita, y que no conocía nada de Jesucristo, era un pagano. Cuando alguien le explicó los diez mandamientos, este hombre me dijo, si todo esto se viviese, el mundo sería feliz. porque es que, claro, es que esas son las instrucciones del hombre. Si el hombre no hiciera, viviera esas instrucciones, llegaría muchísimo más lejos, en felicidad. como estamos en una sociedad donde nos creemos que la felicidad es el placer, pues entonces es que estamos agarrotados para darnos cuenta lo verdadero del amor. El placer tiene que ver con el placer, el placer tiene que ver con el tener cosas, por eso todo el mundo quiere ser rico para tener cosas, y ser feliz. ¡No! Y tener bienestar. Una persona que tiene muchas cosas, mucho dinero, muchas cosas, puede tener mucho bienestar. Puede vivir en una casa maravillosa, puede con todos los adelantos, puede tener un colchón en la cama extraordinario, que se duerma divinamente, puede tener, puede tener mucho bienestar. Y el bienestar está relacionado con el tener. Pero una persona puede tener muchas cosas, y ser completamente infeliz. ¿Por qué? Por eso que acabo de decir, porque está relacionado con el tener, y nos creemos que a base de tener, vamos a ser felices, y luego nos vamos llevando un chasco tras otro. Yo creía que teniendo una casa iba a ser feliz, consigo la casa, y dice, no, es que la casa tendría que tener un dormitorio más, y siempre estamos en una carrera, porque nos creemos, y luego cuando muere gente que lo ha tenido todo, y leemos su vida, nos damos cuenta que han sido profundamente infelices. porque es que la felicidad no está en el tener, la felicidad está en el ser. Ser cada vez mejor, querer cada vez más, querer cada vez mejor. Y así una persona puede ser tremendamente feliz, y no tener nada. Pero no nos la creemos. Es curioso, es que es curioso el ser humano. No nos la creemos. ¿Por qué? Porque ese no tener nada implica renuncias. Y así nos encontramos a, pues a los santos, por ejemplo, que en su vida, en los libros de su vida, cuando leemos cosas, que ellos, nos dicen que son felicísimos. que son felicísimos. Pero decimos que va, me está engañando. Me está engañando. Y no nos lo creemos. Porque en el fondo, el problema del hombre para llegar a la felicidad es que no se fía de Dios. No se fía de Dios. Ese es el gran problema que tenemos para llegar a la felicidad. Dios nos dice una serie de cosas en el Evangelio, en otros sitios, que son la pauta para llegar a la felicidad. Y nosotros decimos, no me lo creo. Porque implica renuncia. Y donde hay renuncia no hay felicidad. Mentira. Donde hay renuncia puede, en algunos casos, no haber bienestar. Pero muchas veces esas renuncias ni se notan. Esas renuncias ni se notan porque uno ama. Si una mujer no nota la renuncia de comer las alas del pollo para darle a los demás el muslo del pollo porque ama. No nota esa renuncia. Pero nosotros no nos lo creemos. Y entonces, en el fondo, tenemos una ilusión de cómo debería de ser el noviazgo para llegar a un matrimonio feliz. pero no, no lo creemos. Tenemos miedo. No nos fiamos. ¿Por qué no tener sexo en el noviazgo? Yo, evidentemente, no voy a dar 20.000 razones, pero voy a dar algunas de las que hemos hablado o de las que yo he hablado con gente y de las que me han venido a decir y me han venido a... En primer lugar, a mí me gustaría resaltar que cuando no se tienen relaciones, los dos ponen la visión en llevar un buen noviazgo, en conocerse, en tratarse, en conocer al otro. Y el mero hecho de la lucha por no tener relaciones, pues, hace que que los dos tengan una sensación como más de plenitud de que esto va bien, porque nos estamos sacrificando por amor. Y una de las formas de sacrificarse por amor es no hablar de sexo en el noviazgo mucho, casi nada. El sexo es sota, caballo y rey, es uno, dos y tres, y no es más. Porque si se habla mucho, se está poniendo uno en peligro de tener. Y no manifestar al otro una especie de agobio por no tener relaciones que ahora esto se hace como muy frecuente cuando eso es lo normal. Y explicaremos luego por qué es lo normal. Lo normal, estoy diciendo, no lo frecuente. O puede también ser lo frecuente. Lo normal puede ser frecuente o no puede ser frecuente. Si ahora mismo todos los que me estáis oyendo ponéis el termómetro y tenéis 37 y medio de fiebre, pues estáis todos enfermos. Pero ¿cómo vamos a estar todos si todo el mundo tiene 37 y medio? ¿No podemos estar todos enfermos? Pues sí, porque la norma, lo normal, es decir, de 36 y medio a 37. Eso es lo normal. Luego, si no estáis en lo normal, pues estáis enfermos. Y todo, pues sí, puede que sea muy frecuente, pero no es normal. Eso lo explicaré más adelante con más detalle. Si hay relaciones, puede que ya ese centramiento en el noviazgo le pase como esto que he dicho al principio, es que no hemos tenido noviazgo, hemos tenido sexo, porque el noviazgo obsesiona. Obsesiona, sobre todo, al hombre. Un hombre que empieza a tener relaciones tiene más dificultades para parar que la mujer, porque el hombre no necesita tener un motivo, el deseo lo puede todo. La mujer, para tener relaciones con una persona, necesita tener un porqué. Si no tiene ese porqué, le resulta mucho más fácil parar. Por tanto, una de las ventajas es que uno se va a centrar en el noviazgo. Por otra parte, la ley de los rendimientos decrecientes, cuando uno es temprano, cuando uno es una edad temprana, funciona mucho. es decir, que como el deseo es muy grande y la ley de los rendimientos decrecientes funciona mucho, se tienen muchas relaciones y al final uno pues termina empachado, como he dicho antes, empachado con esa, no con todas. Y ya esta no me dice nada. Es una cosa que se da con mucha frecuencia de hechos. Hay muchos autores que dicen que a los seis meses de empezar a tener relaciones es muy frecuente que se rompa el noviazgo. Sobre todo en gente joven. Porque no tienen la madurez afectiva, la madurez psicológica para vivir de esa manera. Por otra parte, quisiera decir que lo único seguro de un noviazgo es que se puede romper. y para que eso ocurra, para que un noviazgo se viva bien, es absolutamente imprescindible saber, saber, decía, que uno puede romper el noviazgo, que uno es libre. Si se empiezan a tener relaciones, en una relación la mujer da más que el hombre, porque una relación sexual en el hombre es vista, cuerpo, corazón. Y la mujer, como tiene que tener un porqué para tener relaciones, para entregarse, es sentidos, los sentidos, la vista, el olfato, el oído, funciona muy bien, corazón, cuerpo. La mujer en una relación entrega el corazón antes que el cuerpo, el hombre no. Por tanto, la mujer, el apego en la mujer en esa relación, sobre todo si es con la primera persona que tiene relaciones o de las primeras, ese apego se hace muy grande, porque incluso se segregan algunas de las hormonas que producen el apego. y entonces dejar a esa persona le cuesta mucho, le cuesta mucho porque ya lo ha dado todo, porque ya se ha entregado, cosa que no le pasa al hombre. Al hombre, para él, es un acto fisiológico. Podríamos decir que es un acto fisiológico más. Y entonces esa relación, pues, esa relación, pues, lo que hace es que quita libertad quita la frescura de la libertad. No totalmente, evidentemente, pero mucha frescura de la libertad. Y entonces ya tiene dos cadenas que lo atan a esa persona, que no lo dejan pensar que es esa frescura de la libertad que ha quitado y el enamoramiento que tiene por otro que es otra cadena fuerte. Luego, esa relación va a seguir con un hombre libre y una mujer menos libre. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Es que no es bueno eso. Eso, para el noviazgo no es bueno. Se ha perdido la libertad. Perder la libertad de dejar al otro. Es que no puedo dejarlo. Cuando a mí me dices que no puedo dejarlo, la inmensa mayoría de las veces es porque he tenido relación. A mí cuando me dicen no puedo dejarlo, primero que pregunto ¿has tenido relaciones con él? Y me dice sí. Ya está entendido. Ya no hace falta más. Ya lo he entendido. Esas relaciones muchas veces pueden ser pueden ser el principio de un chantajeo. Pueden ser el principio de un chantajeo. porque, porque claro, si no tienes relaciones conmigo es que no me quieres. Si ya es el segundo noviazgo y se han tenido relaciones con el anterior, si tuviste con el otro relaciones y no conmigo es que no me quieres. Y ya estamos empezando a hacer cosas que no queremos hacer. que es lo que realmente hace infeliz al hombre. El hombre, una de las cosas que le hace infeliz, uno de los impedimentos que tiene para ser más que donde está el campo de la felicidad es hacer cosas que uno no quiere hacer pero hacerlas. Que eso es frecuente en el hombre. San Pablo decía que hago lo que no quiero y dejo de hacer lo que quiero. Pero lo que no tiene uno que hacer es exponerse a eso. No debe uno exponerse, se está exponiendo a hacer lo que no quiere. ¿Cuántas veces te viene gente y te dice si no hubiera hecho esto, si no hubiera dado esa facilidad, si no hubiera hecho lo otro, si no hubiera hecho... Yo veía que había amor pero terminé pero seguí con relaciones porque tenía miedo a que me dejara. Ese miedo ese miedo a ser dejada fundamentalmente y a ser dejado algunas veces pero fundamentalmente a ser dejada ese miedo a ser dejada lleva a muchísimos matrimonios infelices. El miedo a ser dejada. Muchas veces uno hace cualquier cosa por no ser dejada porque una sien dejada una sien dejada se siente que no es normal muchas veces. Todas mis amigas tienen novio y si a mí me dejan no voy a tener novio. ¿Qué voy a hacer los domingos por la tarde cuando ellas se van con su novio? me dijo me dijo una vez una y entonces uno sin darse cuenta se va exponiendo a un matrimonio infeliz y todo este follón con perdón lo ha metido en la relación la sexualidad. La sexualidad así de claro. Son cosas tremendas pero son reales. Son cosas tremendas pero son reales. por otra parte muchas veces he visto he oído que la mujer quiere dejar de tener relaciones entre otras cosas porque quiere saber si esa persona la quiere por ella a su persona o quiere solo a su cuerpo. Quiero tener relaciones en el quiero dejar de tener relaciones en el noviazgo. Mucho miedo tiene a decirlo porque otra vez tiene miedo a ser dejada porque si se lo digo me va a decir que lo dejamos. Luego esa relación que tú estás teniendo con ese chico no es una relación de noviazgo es una relación de amantes porque a los amantes lo que los mantiene en las relaciones es el sexo. Por tanto tú no tienes novio tienes amantes eso es importante muy importante y eso habría que pensarlo y además si en un noviazgo uno de lo que trata es ver si el otro si uno puede compartir la vida con el otro y si uno es querida por el otro o querido por la otra el mero hecho de que te diga lo dejamos si no hay sexo es que no te quiere porque a una persona hay que quererla como ella quiere ser querida y si yo en este momento que estamos en el noviazgo y no estamos casados tengo una razón para no tener sexo y quiero ser querida sin sexo si el otro no lo admite es que no te quiere y entonces muchas personas se atreven a seguir para adelante a pesar de todos estos indicativos que está teniendo de que eso no funciona bien y luego resulta pues que resulta pues que llegamos a matrimonios fallidos a matrimonios que al poco tiempo de 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 estar casados están aburridos están hastiados que son muy frecuentes necesitan nuevos impulsos para seguir para adelante necesitan hacer cosas nuevas en la en la sexualidad necesitan pornografía para que le emocione el sexo entonces estamos hablando de no querer porque cuando se quiere de verdad a una persona dejarla es muy difícil fíjate lo que digo dejar a una persona cuando se la quiere de verdad es muy difícil pero es que en muchísimos noviazgos y en muchísimos matrimonios no se ha llegado a querer de verdad ha unido solo el cuerpo no la persona ha tirado solo el cuerpo no la persona han tirado solo los sentimientos no la persona y cuando los sentimientos decaen el cuerpo atrae menos cuando no se siente nada de deseo por el otro que algunas veces ocurre pues entonces es que ha terminado la amor no te equivoques es que no ha empezado el amor no ha empezado el amor y esto es muy importante de saber muy importante estas personas que dicen que hay muchas también que dicen no es que yo lo hago porque eso nos une no hace que querernos más no hace ojo eh no nos engañemos que uno tiene justificaciones y se engaña con frecuencia si uno toma un vino buenísimo el vino de la mejor marca mundial y se lo toma creyendo que es ese vino pero es veneno aunque no lo sepa ese vino mata porque es veneno si uno se cree que eso nos une mucho etcétera pero no une aunque uno no lo sepa eso se para eso se para y una muestra grande de que se para de que eso es egoísmo y el egoísmo cuando termina aburriendo como he dicho termina en el vicio porque termina uno buscándolo por cualquier lado el egoísmo termina rompiendo al hombre por dentro termina el egoísmo continuado en el tiempo termina incapacitando al hombre para amar es muy importante esto y hay que saberlo y por eso hay tantas tantas separaciones porque no ha habido amor porque ha habido buscar a lo mío porque ya en el mismo noviazgo cuando digo que quiero ser querida de otra manera se me enfada cuando todavía no tiene derechos que ocurrirá en el matrimonio muy importante muy importante esto es decir muy importante el sexo da promete perdón mucho más de lo que da y el sexo a deshora y a destiempo mata el amor esto tenemos que saberlo y tenemos muchas veces le estamos llamando amor al deseo no hay amor hay deseo entonces se le llama amor y la otra como ve tanto deseo pues se cree que es muy querida no 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 comprueba ese amor porque ese mismo deseo lo tendría con otra de tu edad y a lo mejor más deseo con otra más joven que no nos podemos engañar que tenemos que saber realmente si somos queridos o sea o sea que no nos podemos engañar de verdad no nos engañemos amigos bueno vamos a poner una canción una canción bonita mientras descansamos un momento que no nos podemos Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de gritar Hacia locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento Me estoy enamorada Y tu amor me hace grande Me estoy enamorada Y que bien, que bien me hace amarte Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones Junto con tu vida Que sin náufrago me quede en tu orilla Que de recuerdos solo me alimente Y que despierte del sueño profundo Solo para verte Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Estoy enamorada Y que bien, que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callada Mojaré tus labios de agua apasionada Para que dejamos sueños de la nada Estoy enamorada Estoy enamorada Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Continuamos aquí amigos Estamos en La Vida Como Es El programa que semanalmente llega a ustedes Aquí en Radio María A través de las ondas de la radio Todos los días a las once de la mañana A las diez en Canarias Les habla José María Contrera Y ya saben, ya saben Que estamos hablando hoy De si el sexo en el noviazgo Une o desune Si este programa le parece Que puede servir a alguien A, no sé, a alguna persona Ponerlo en algún, yo qué sé En alguna parroquia En algún colegio En algún, mandárselo a su hijo A su nieto A quien sea Pues pídanlo al teléfono 91-822-8010 Desde este momento Lo pueden pedir 91-822-8010 Lo llama Y dice que me lo manden a mi casa Y se lo mandamos a su casa Después si quieren Escribirnos un WhatsApp 668-594-383 Un WhatsApp o un audio Nos pueden escribir ahí 668-594-383 Escribanlo ahora Por favor En el programa pasado Quedaron diez WhatsApp Sin leer Que me da pena Porque en el WhatsApp Me hacen preguntas Que serían muy interesantes Para el programa Para que Para que Contestar dentro del programa Pero claro Llega un momento en que Ya la recibo Después de que se haya ido El programa Después si quieren Preguntarme algo Por correo La vida como es Arroba Radiomaria Y las llamadas telefónicas Que son lo que Ahora más nos interesa 91-005-9419 Llámenos Cuéntenos Ayer Antes de ayer Me decía una persona Que las llamadas Le sirven muchísimo Porque Muchas veces Él se da cuenta De que Hay gente Que 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 pasándole Lo mismo que le pasa A él Lo ha superado Y eso es Ese es el objetivo De esos testimonios Ayudar A la gente A A superar Darle idea A la gente Para superar Sus Las dificultades Que Que tiene Las dificultades Que puede tener 91-005-9419 Llámenos Y luego el whatsapp Audio Escrito 668-594-383 Escríbanos Pónganos un audio Y ahí contestaremos A sus preguntas Muy interesante Y Y Y Y Y Y por favor Ayúdenme A ayudar A las personas Bueno Vamos a empezar Vamos a empezar Con un whatsapp Eh Jolly Por favor Por favor Buenos días Don José María Estoy escuchando Su programa Como siempre Tengo casi Todas Sus Sus Conferencias Pero yo quisiera Que me contestara Por lo menos Una sola cosa Yo debería De darle Este Este Programa A mi nieta Que tiene 17 años Creo Creo que Ella No tiene Ningunas relaciones Porque nunca La he visto Con un chico Pero me gustaría Saber Su opinión Porque no quiero Pasarme Ni No llegar Muy bien Pues mira Si Debería De dárselo Aunque no La he visto Con un chico Medicina preventiva Lo va a entender Si estudia En un colegio En un instituto Que supongo Que en 17 años Estudiará Bachillerato Esto ya Están Sobre Esas Lo sabe Totalmente Y además Le puede ayudar Bastante Si 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 Estoy de acuerdo Se lo puedes dar Se lo puedes Se lo puedes dar Perfectamente No te preocupes Que no No se va a escandalizar Muy bien Muchísimas gracias Lo ven Lo ven Como esto Ahí funciona Pues nada Al 668 594 383 Este es el whatsapp Al audio del whatsapp Os nos escriben Y después Al 91 005 9419 Nos llaman por teléfono Y hablamos aquí Yolanda por favor Quieren más whatsapp Si nos han llegado Ahora unos textos No nos dice el nombre Pero bueno Este es lo que dice Buenos días Me parece Un programa fabuloso Pero Le digo que hay algunas mujeres Que actúan hoy día Como los hombres Que pierden el encanto Y van a por otro Más las que les gustan jóvenes Gracias Si bueno Eso pasa Eso ha pasado siempre Ahora está de moda Eso ha pasado siempre Pero Pero ahora está de moda Son gente Generalmente Que ha tenido Muchas relaciones sexuales Y ya Eso ha pasado Desde Adán y Eva La persona Que ha tenido Muchas relaciones sexuales Con personas Distintas Ese apego Que yo decía Que se le producía A las mujeres Ya no se le apega Ya no hay ese apego Ya no hay Y entonces ya Pues como Les gusta Pues van Y además El hecho de conquistar Pues les produce Un cierto Un cierto En fin Una cierta Es que gusto Que todavía gusto Etcétera Y bueno Pues se está haciendo eso Y Con hombres más jóvenes Y además Eso parece que es moderno Y no hay ningún pudor En contarlo Pero como me decía Una oyente De Radio María Una vez Que a lo mejor Incluso me está oyendo Como ella lo dijo Por radio Pues yo lo puedo decir Y además No sé el nombre Porque ella no me lo dijo Y si me está oyendo Le pido que me llame otra vez Y dé ese testimonio Tan profundo Que dio Me dijo que ella era Que ella había sido Muy moderna Desde pequeña Me dijo que había abortado Tres veces Me dijo que había Tomado de todo Me dijo que Se había acostado Con muchas personas Y Y al final Yo le pregunté Bueno y cuál es el testimonio Que usted me quiere dar Y me dijo Que ninguna relación sexual Ni incluso aquellas Que una tiene Estando borracha Sale gratis Todas dejan Una cicatriz En el alma Me gustó En el corazón Me gustó mucho La verdad Porque Porque es que es así Es que el ser humano Está hecho así Muy bien Yolanda por favor ¿Puedo leer otro? Sí Don José María Respecto al tema de hoy Tengo mis pequeñas discrepancias Nos dice Que tampoco nos dice el nombre Pero bueno Le cuento que al empezar Mi noviazgo con mi mujer actual Hace ya 25 años atrás No le falta razón Con lo del sexo Luego dice algo Que no se entiende muy bien A los tres meses Mano a la presa No lo sé Pero fíjate Que no me cansa mi mujer Y ahora que vivimos Más cristianamente Es verdad Que damos más prioridad Al hecho de esperar Y darnos ese tiempo De recarga Por decirlo de alguna manera Este tiempo Lo vivimos mucho mejor Tanto ella como yo Esto es muy importante Dar testimonio De cara a los hijos Para que ellos tengan en cuenta Lo de poner la relación Vocación matrimonial En manos de Dios Un saludo Y le escucho Cada miércoles Que Dios le bendiga Pues nada Muchísimas gracias Claro Es que ese tiempo De recarga Que tú dices Es lo que hace Que la ley De los rendimientos Decrecientes No funcione Yo no he dicho Que todos los Los noviazgos Que han tenido sexo Y tal Vayan a ir mal Y tal No Yo he dicho Que mejoraría Mucho el noviazgo Y que muchos de ellos Terminan precisamente Por el sexo No es tu caso Enhorabuena Y luego ahora Os deseáis más Porque no os habéis A ti borrado Sino que estáis dando Esos tiempos Como tú has llamado Me gusta la forma Que lo has dado Esos tiempos De recarga Y por eso Digamos La Para retrasar Los hijos Si hay una Una razón grave Para retrasar Los hijos Los métodos naturales Son muy apropiados Porque tienen Muchísima fiabilidad Como se puede buscar Y encontrar Que hay mucha fiabilidad Y por otra parte Que hace que Esa recarga Se produzca Porque hay momentos En el cual Uno no debe Tener relaciones Porque si no Se puede quedar embarazado Entonces la cosa Es así Es decir Que muy bien Que te felicito Vamos Que sigáis así Que os queráis Desde luego O sea Los diez mandamientos Sin querer Querer a Dios O sea Mucha gente cree Que la religión Es una cosa de no Es que no se puede hacer eso Que pena No se puede hacer eso No Es como si uno Tuviera una relación De pareja Y dijera Es que no se puede insultar Es que no se puede pegar Es que no se puede Es que esto se trata De quererse Los diez mandamientos Son un límite Donde no hay cariño Pero no se trata De no se puede hacer esto No se puede hacer esto Que pesadero La religión Es que lo único que pone Son no No, no La religión Lo único que pone Son sí Porque la vida religiosa Es la vida de Cristo O sea La religión católica No es un libro Es una persona La centralidad Está en Cristo Y tenemos que amar a Dios Como lo amó Cristo Que también era Dios Pero era hombre Como lo amó Cristo Hombre Así tenemos que amar a Dios Y el amor a Dios No es una serie Digamos De renuncia Es una serie De afirmaciones Y muchas veces Esa afirmación Es por amor Pues nos llevará A renunciar a algo Claro Igual que yo renuncio A ir al cine el jueves Porque mi mujer Prefiere ir al teatro Pues renuncio Pero eso es por amor Es que esto es así Bueno Ya sabéis Si queréis Por teléfono 910059419 Si queréis Whatsapp 668594383 Pido por favor Que no Cuando cuelgue No me salgan 10 whatsapp Que no he leído Y que digo Son interesantísimos Yolanda Por favor ¿Puedes leer algún whatsapp más? Nos ha escrito María Agustina Dice que es del año 56 Y dice Me ha encantado el tema de hoy Me hubiera gustado Que en mi juventud Hubiese tenido este conocimiento Los jóvenes de hoy Deberían tener clases O en las catequesis De la confirmación Son ustedes formidables Pues nada Muchas gracias Muchas gracias Por oírnos Si le ha encantado el tema Pues que lo distribuya Que compre Vamos que compre No Que llame Al 91 822 8010 Y se lo mandan a casa El programa de hoy O que a partir de esta tarde Entre en podcast Lo baje del podcast Podcast Radio María La vida como es Ahí El programa de hoy Lo puede bajar Y a esa gente Que lo lleve a la catequesis Que lo lleve a sus familiares A esa gente Que ella ve Que le haría mucho bien Pues que se lo lleve El podcast O que le lleve El mp3 Que le mandamos Desde la radio Por supuesto Muchísimas gracias ¿Tienen más? Sí Buenos días El programa Solo decirle que lleva mucha razón Yo llevo 32 años de casada Y tengo dos hijas Una de 29 Y otra de 24 Y siempre les hablo del amor Con mayúscula Y el respeto en la pareja Y confianza Son las bases Para que dure Y siempre dando gracias a Dios Un saludo Y que Dios le bendiga Pues nada Muchísimas gracias Mujer Muchas gracias por escucharnos Yo de verdad Muchas gracias por escucharnos Muchas gracias Por estar ahí Y muchas gracias Por darle visibilidad A esto A esto que decimos Y a estos programas Que pueden ayudar A tanta gente Y que muchas veces No llegan a mucha gente Porque la gente Pues se queda un poco Esto de Radio María Que van a decir En Radio María Madre de Dios Adiós O sea que Ya sabéis Que si queréis Podéis llamarnos Podéis buscar en Evox Los que conozcan Evox Pueden buscar La vida como es Y ahí también están Estos programas Muchas veces están Dichos de otra manera Pero los mismos temas Dichos de otra manera Con otros enfoques Lógicamente No está en la llamada Nieto Porque no es No está de Radio No es de Radio María Son hechos por mí En Evox La vida como es Muy bien Alguna llamada Por teléfono Por favor Hola Buenos días Buenos días Dígame No sé si seré yo Es usted Dígame Buenos días Que le sigo el programa Porque tengo Radio María Siempre conmigo Entonces sigo el programa Porque soy Apaga Porque soy Madre y abuela De cuatro Dos hijas Y dos nietas Y tengo el programa Y tengo el problema Que mi hija Una de ellas Está separada Con un niño Y me dice Mamá Y ha tenido pareja Separados Está separada Y ha tenido Pues bueno Una relación Una amistad Con una otra persona También separada Y entonces me dice Mamá Ayúdame A olvidarme de él Y Y La nieta También Está soltera Pero ha tenido Dos Dos fracasos Con el mismo chico Y yo no sé También Cómo ayudarlo La nieta Lo va superando mejor Pero Están muy Muy Acomplejadas Ya Bueno pues Este programa Que 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 se ha emitido Hoy Yo no sé Su nieta Seguro que sabe Descargarlo Del podcast Podcast Sí Podcast Y el Ives Que ha dicho También ahora Últimamente En el podcast Perdón Dígame Sí Que entre en el podcast De Radio María Y que vaya a la vida Como es Y que descargue El programa último De hoy Con la fecha de hoy Y entonces Ella podrá Escuchar este programa O si no Dígame No Es que como Normalmente Están ahora Con los trabajos Y si no Estaría En la oficina Pues es que Esos programas Me da pena Que no lo oigan Ella directamente Que no sea Como cosa De su madre Que es ya Muy antigua Porque lleva 60 años Casada Que te dicen A veces Esto Ya Y entonces Te ves impotente Ya Pues pídaselo O que entren en Ivos Como he dicho antes Que entren en Ivos La vida como es Que salen los mismos Los mismos Vamos Los mismos temas parecidos Y se puede encontrar Uno de ellos O si no Pídalo Al teléfono 91 8 12 Si Si me ha ocurrido Algunas veces Con otros programas Que he pedido Y luego No los quieren escuchar Bueno chicas Pues entonces Entonces pues Pues no sé Dígale que entre en Ivos ¿Conoces Ivos? Si Pues entra en la vida como es Y a ver si cuela Muchísimas gracias Muchísimas gracias señora Estrella desde Madrid Buenos días Buenos días Bueno primero Darles las gracias Por su programa Porque es interesantísimo Cualquier tema que toca usted Luego corroborar Todo lo que dice Por supuesto Yo Tuve dos novios En toda mi vida Y Y Y es verdad que empecé A tener relaciones No muy Muy al principio Porque me parecía Muy importante Entregarte a una persona Pero es verdad Que cuando una vez Que te entregas Ya no conoces a la persona Ya no la conoces Ya No compartes esas cosas Ya no Te quieres Pero no te quieres Porque realmente Es una profundidad No sé cómo decirle No 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 conoces a la persona No compartes tu fe No compartes Simplemente compartes salir Hasta las tantas Tienes relaciones Tal Y Y yo con los años Lo he visto Yo me casé con Con mi novio Y yo con los años Lo he visto Que al final Nos faltaba conocimiento Entonces El matrimonio ha sido Mucho más difícil Mucho más difícil Porque no No nos conocíamos No conocíamos el alma No conocíamos el alma El uno del otro Entonces Estamos hasta hoy Hemos luchado mucho Seguimos luchando Yo gracias a Dios Reencontré la fe Hace cuatro años Y el centro es Cristo Y entonces Cuando encuentras a Cristo Se te coloca el mundo Se te colocan los hijos Se te coloca el marido Luchas por ello Pero realmente A todos los jóvenes Yo les diría Que se tienen que conocer Que el sexo No es nada importante Aunque te lo vendan Que es lo que me vendían A mí de jovencita Uy si no tienes sexo No eres nadie Mentira y gorda Mentira y gorda O sea tienes que conocer A la persona Tienes que compartir con ella Si te gusta el campo Ir al campo Si a él no le gusta Porque llegará un momento En que veréis Si realmente estáis hechos El uno para el otro Y cuando tienes relaciones No lo veis No ves si estás hecho El uno para el otro Entonces yo aconsejo Un libro que lo he encontrado ahora Que se llama Sexo, cuándo y por qué Escrito por un sacerdote Buenísimo, buenísimo Se lo regaló a un sobrino Mío de 18 años A todas estas señoras Que están preguntando Por sus nietas Es un libro interesantísimo Porque habla de esto Habla de esto Y es que ahora no me acuerdo El sacerdote que lo ha escrito Y bueno Simplemente quería dar Este testimonio Por si alguien le ayuda Es joven Lo está escuchando El sexo no es la solución Nunca Nunca Pues muchísimas gracias Ahí tienen Ahí tienen lo que estamos diciendo Y bueno Pues que cada uno luego Tome sus decisiones José Luis Desde Cartagena Buenos días Buenos días Mi testimonio es Mire usted Yo he sido Marino mercante Durante 27 años Me casé Muy joven Soy padre De cinco hijos Actualmente Soy viudo Pero a lo que quiero llegar Es A la confianza Y al amor Del matrimonio Yo cuando embarqué Era Estudiante De la marina mercante Es decir Aluno Y ya estaba casado Tenía un hijo Después fui ascendiendo Fui Tercero oficial Segundo oficial Y llegué a primer oficial De cubierta Pero En la marina mercante Es muy difícil Muy difícil Pasaportos Todos nos tenemos El mismo pensamiento Nos podemos perder Yo no digo Que haya sido un santo He cometido Dos o tres Infracciones Hacia mi matrimonio Porque sí He estado Con alguna mujer Pero Hace seguido Yo tuve el valor De confesárselo A mi mujer Y a partir de ahí Pues le he sido La verdad fiel Igual que ella Creo que me ha sido Fiel a mí Hasta que Dejó esta vida Cuando he tenido Oportunidad Me la he llevado En el barco Para que recorra El mundo Es decir Hemos intentado Aunque sea por la distancia Cuando hemos tenido Tiempo Estar lo más Juntos posible Y de verdad Manifestar nuestro amor Y de ellos Tenemos Hijos y nietos Y es Mi testimonio Que le quiero decir El amor El amor Es lo que triunfa Pues muchísimas gracias Muy amable Y gracias por el testimonio El amor El amor El amor Que el sexo No es amor Algunas veces Otras veces puede ser Otras veces no Algunas veces no Como ha dicho eso Y respecto a decirse A la mujer Pues yo eso Un día Ya lo hablaremos Porque no estoy muy de acuerdo En que haya que decirlo siempre Porque muchas veces Diciendo la mujer Se encarga uno En un matrimonio Y así una cosa puntual O sea que Hay que tener Hay que tener cuidado Si no es una cosa puntual Pues ya la mujer Se va a enterar Pero si es una cosa puntual Yo no estoy muy de acuerdo Porque es que Digamos Hay que decir Hasta donde la mujer Puede aguantar Y si no puede aguantar El oír eso Mejor no decirlo Si uno se arrepiente Si uno no le ha pedido Permiso a la mujer Para hacerlo Luego no le No tenga que tener La necesidad absoluta De decírselo a la mujer Que se confiese uno Y ya estamos Muy bien Si alguien quiere hablar De esto más despacio Pues lo hablamos ¿Algún WhatsApp? Yolanda, por favor Sí, nos ha llegado un WhatsApp Nos dice Buenos días Gracias por estos programas Tan llenos de amor Fe Y educativos Para la vida Tengo dos hijas De 22 y 25 años Ellas tienen novio Les dije en su adolescencia Que la virginidad Era importantísima Pero ahora Eso no es lo que se lleva Dicen que se irán a vivir juntos Para probar Y hacen viajes juntos No estoy de acuerdo Pero solo puedo rezar No me escuchan Y no puedo estar Todos los días discutiendo Dicen que soy antigua Ellas ven Como nos queremos Y respetamos Su padre y yo Es lo que puedo hacer Dar testimonio De nuestro amor Gracias por sus consejos Y que Dios le bendiga Pues muy bien Pues así es Lo que puedo hacer Es rezar Ya saben ellas Perfectamente Como piensa usted Y luego cuando la cosa no vaya Si es que no va Que probablemente En algún caso no vaya Tampoco echárselo mucho en cara Ya saben ellos No echarse mucho en cara Seguir rezando Y bueno Si quiere puede pedir el programa Y en algún momento dado Mira lo que he escuchado aquí O ya he dicho Ir a iVox La vida como es Y que lo oigan ellas En fin Ayudar Ayudar Pero si no es posible Rezar No ser machacón tampoco No ser machacón Rezar Y ayudar Muy bien Yolanda Tenemos que irnos ¿No? Si ya tenemos que ir Despidiendo el programa Pero si quiere Pues le comparto Así un último whatsapp De algunos que ya nos está llegando Ahora mismo Pero bueno Pues venga Comparte por favor A ver buenos días Tiene toda la razón Pero no sé cómo hacer Para que lo escuche Una chica Que la quiero mucho Está metida en el feminismo Y como no Su cuerpo es de ella Que es lo moderno Dice ella Es difícil esta situación Cuando no se abre A otra opinión Oro por ella Y espero que el señor Bajo la intercesión De la virgen Le ayude Un saludo Y gracias por sus palabras Pues nada Pues lo que he dicho antes Pedirlo En 91 822 8010 Y a lo mejor se lo puedes dar Y que oye lo a escondidas O sea que Muy bien ¿Algo más? Pues nada más por ahora Muy bien Pues Nos tenemos que ir Si es que nos tenemos que ir Pues nada señores Pues ya saben ustedes Que el miércoles Que viene A esta misma hora 11 de la mañana 10 en Canarias Estaremos aquí La vida como es Un saludo Que lo pasen bien Adiós La vida como es Y así finaliza En Radio María La vida como es Un programa dirigido Por José María Contreras De la vida como es Gracias por ver el video.